Para la dulce dulcinea Una habitación para la dulce dulcinea Y a esta vez que a ti muestra Y a esta vez que a ti muestra Mi dulce dulcinea, de los uno pisote Esto es pa' que vea que seamos Si es muy hombre, no se asombe Si te dice un corazón que yo soy de ti Que te va a ser por ti Mi dulce dulcinea, de los uno pisote Esto es pa' que vea que seamos Si es muy hombre, no se asombe Si te dice un corazón que yo soy de ti Que te va a ser por ti Mi dulce dulcinea, de los uno pisote Y de los uno pisote Lo que no se asombe Es un bravo de gloria Por la vez que va a ser Que no me la sobra Por eso me da mi ojos no pa' en castes Si la cordeza me limpio Con todos tu bebés Con un beso de ser grande Pero no se asombe Para su corazón si no es la porque ¡Ja, ja, ja, ja! Música 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 Música